Un total de 16 personas lesionadas dejó como saldo un accidente de tránsito entre un bus y un camión ganadero. El hecho ocurrió la madrugada de este jueves a un kilómetro antes de llegar al empalme de La Gateada, jurisdicción del municipio Villa Sandino. El bus involucrado es de la empresa terminal Costa Atlántica y salió la noche del miércoles de Managua con 52 pasajeros con destino a Bluefield. En el lugar donde ocurrió el hecho, el bus estaba estacionado ya que su conductor estaba auxiliando a un chofer de otra unidad de transporte de la empresa Macua, que sufrió desperfectos mecánicos al momento de que el bus siguió su marcha e incorporó a la carretera. Fue impactado por el camión ganadero en la parte trasera. Los pasajeros lesionados fueron auxiliados en el lugar y trasladados a un centro asistencial cercano. Para Noticias 12, Nora González.